Existe una crisis institucional a nivel latinoamericano, asegura José Palé, miembro de la Alianza Cívica, al referirse a las protestas en Chile y a las que se mantienen en Nicaragua por más de un año y medio. Bueno, Nicaragua tiene su propia problemática, es un pueblo enfrentando a una dictadura, enfrentando la coerción, la limitación de sus libertades, de sus derechos. Es una lucha que persiste, que el gobierno quiere acallar con represión, pero que no lo logra. En América Latina hay problemas, igual democracias imperfectas, hay dictaduras también, como en Venezuela, que ya tienen años de estar con un pueblo valientemente en la calle, también enfrentándole. También hay intereses políticos externos a América Latina, hay una guerra ideológica también, que se está librando en diferentes estados. Por ejemplo, en Ecuador, han denunciado el gobierno, la injerencia de posiciones ideológicas propias del socialismo del siglo XXI, es decir, dirigidas por Cuba, Venezuela y sus aliados. Igual pareciera que está sucediendo esto en Chile, pues en un contexto así de dificultades, de complejidades, de crecimiento de la economía, que es aprovechado para estos enfrentamientos y donde pareciera que en algunos casos hay intenciones de debilitar la democracia. En otros temas, José Palé, quien es originario de León, además se refirió al incendio en varios negocios de la zona rosa del departamento de León este fin de semana. Entendemos que fue un accidente en la cocina de un restaurante que no tenía las condiciones apropiadas para usarse para ese efecto, pero es lamentable que ese incendio haya alcanzado la magnitud que alcanzó, es decir, casi media manzana de la ciudad, de lo que se llama la zona rosa, la zona más activa de bares y restaurantes, una zona propicia para el turismo, visitada por leoneses y nacionales de Nicaragua y extranjeros, pero vimos que no fue apropiadamente manejado. El incendio pudo controlarse con una intervención técnica, oportuna, a tiempo se improvisó mucho, hizo falta la pericia necesaria y eso es lo que permitió que se extendiera más allá de lo que pudo haber sido. Para Noticias 12, Castalia Zapata.